El Mercado de San Miguel Ubicado a un costado de la Plaza Mayor de Madrid, el Mercado de San Miguel es un sitio que atrae a turistas nacionales y extranjeros. Su característica más llamativa es que conserva su estructura original de hierro de principios del siglo XX. En el mismo lugar que ocupó una plaza pública, fue edificado el Mercado en 1914, luego sufrió del abandono y en 1999 fue reconstruido en su aspecto original. Sin embargo, decayó hasta que recientemente fue transformado en un mercado gourmet, en el que se encuentran los más variados platillos, incluyendo el caviar, la langosta y todo tipo de tapas y bocadillos españoles. Desde luego también hay frutas, verduras y una gran variedad de panadería. El lugar es sumamente concurrido, sobre todo por turistas de las más diversas nacionalidades que gustan de la comida y la bebida que ahí se vende a precios razonables y en medio de un espacio divertido y acogedor. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Arturo Mendoza, Notimex. ¡Gracias!